Agentes judiciales destacados en Pérez Celedón allanaron el lunes en horas de la mañana una vivienda ubicada en Lourdes de Pérez Celedón, donde en primera instancia se dio el domingo en horas de la noche un reporte por violencia doméstica, que fue atendido por miembros de la Policía Administrativa, quienes al detectar presencia de droga en el lugar dieron aviso a la OIJ para hacer la revisión de la casa. Se detuvo a un hombre de 33 años de edad como sospechoso de infracción a la ley de psicotrópicos y se decomisó en su vivienda, entre otras cosas, tres armas, dos pistolas y una AK-47, con municiones y tres millones entre colones y dólares. Además, cuatro paquetes de aparente cocaína de un kilo cada uno aproximadamente, así como drogas sintéticas. Las investigaciones en torno al caso continúan para determinar la procedencia y el destino de lo decomisado. Además, se realizan las investigaciones para determinar su presunta participación en hechos delictivos. Finalmente, fue pasado con informe al Ministerio Público, donde ya se le dictaron tres meses de prisión preventiva.